¡Suscríbete! 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 Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor ¡Rico! Y no lo puedo creer Que estoy llorando solo por vos La primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer No, no pensé que iba a llorar Menos por tu amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Chicos, sí, sí, síguelo Con los mirnos Arriba las manos Arriba Con el sabor de esta voz femenina Saraponense De corazón Y que la reina lo disfrute Muy a lo máximo Con mucho cariño Para toda la gente de Sarapotó Basta de pedir, basta de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Me engañaste ¿Qué voy a hacer? La carita me llegó Un viernes poca noche Y en ella me decía Que estás arrepentido Que te perdono Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdono Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone Dios Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Vas a de pedir, vas a de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más Ya no quiero más sufrir Me engañaste ¿Qué voy a hacer? Una carita me llegó Con viernes por la noche Que en ella me decía Que estás arrepentido Que te perdono Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdono Que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Arriba, 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 arriba Y todos con las manitos Arriba, 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 arriba Te grito, ven frente a la vena Te grito, ven frente a la vena Que va a empezar la fucha y la rica Que va a empezar la fucha y Marbella Es de la vela, es de la cumbiapa Y de candela Es de la vela, es de la cumbiapa Y de candela Rico, y para que los dos de Benita Sienten el tapotón Ven, ven frente a la vela Ven, ven frente a la vela Te grito, ven frente a la vela Que va a empezar la cumbia de los birros Que va a empezar la cumbia de los birros Es de la vela, es de la cumbiapa Y de candela Es de la vela, es de la cumbiapa Y de candela Seguimos y seguimos Gozando ¡Ajá! ¡Con quién es la cumbia! ¡Abrita de limón! ¡De ti yo me desví! ¡Abrita de limón! ¡De ti yo me desví! Ábreme la puerta negra Que me vejo a despedir Ábreme la puerta negra Que me vejo a despedir ¡Viva! ¡Viva! Ya es de madrugada Es hora de partir Ya es de madrugada Es hora de partir Adiós dentro del alma Y a mi corazón Adiós dentro del alma Y a mi cerebro Y a mi corazón ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Viva Chalapoto! ¡Eso!